A veces no es fácil creer la verdad, ser cristiano en medio de la oscuridad. Si puedo brillar e iluminar, es la unión con Dios que brillo me da. A veces me cuesta un poco entender que el cristiano ejemplo es aún sin querer y por eso a Dios necesito orar para que me ilumine y así aún pueda brillar. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te pueda encontrar. Aunque yo no diga una palabra, todos en tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Y pienso que a veces voy a fracasar porque sé que fallé y volveré a fallar. Cuando mi luz parece morir, mi Dios me da fuerzas para seguir. No importa cuánto yo me pueda esforzar, si le pido valor. Si le pido valor, Él me va a ayudar. Si débil me siento y si tengo temor, a mi Dios oraré. Puedo confiar en su amor. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida que puedan encontrar, que puedan encontrar. Aunque yo no diga una palabra, todos en tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Señor, yo quiero brillar por ti, Señor, yo quiero brillar por ti, y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida me puedan encontrar. Aunque yo no diga una palabra, todos en tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Quiero brillar por ti, Yo quiero brillar por ti, Puedo estar tu amor. Peque, tu amor. Te bendiga. Te bendiga. Y el mundo es tu amor. ¡Claro, te bendiga! Te bendiga. Gracias por ver el video.